Por favor, en Alcón Pico de platolo de mía Pico de platolo de mierda ¿Qué tal de estar? ¿Qué tal de estar en el Ahh報o? Sí ¿Qué tal de estar? ¿Qué tal? ¡Esa fue la pesada! ¡Esa fue la pesada! ¡Esa fue la pesada! ¡Esa fue la pesada! Tu acabamos ganas por ganar también pero en plan ya no pasa serio Bueno, a callar ¿Qué tal? A ver ¿Qué tal? ¿Tiene que hacer? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Mvana es sonido! ¡Guérreo! ¡Ahora! Todo el rato va yendo ¿Cómo se lo ves más adelante, tío? Todo esto muere a mí